El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha anunciado durante una visita sorpresa a Kiev que Ucrania recibirá más de un centenar de tanques Leopard 1 procedentes de varios países de la Unión Europea. Los tanques Leopard 1, el modelo antiguo de estos carros de combate, se suman al suministro de los Leopard 2 anunciados con anterioridad. Así, Pistorius ha señalado que se estima que al menos tres batallones estén equipados con estos tanques para el primer o el segundo trimestre de 2024. La visita, que ha permitido al ministro supervisar el manejo de los militares ucranianos de armamento provisto por la comunidad internacional, se ha mantenido en secreto por motivos de seguridad, pero en ella se ha podido reunir con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.